bien chicos ahora les voy a contar qué va a pasar en la parte 3 de este capítulo de la rosa guadalupe lo haré al estilo story time acuérdense que no puedo mostrar imágenes del capítulo por tema de copyright pero sí puedo contar lo que va a suceder ya conté en la parte 1 y parte 2 ahora vamos con la parte 3 lo que sucede en la parte 3 es que la tipa está la pareja la pareja este chabón dio bueno quiere pagar las cuentas bien entonces le pide a su novio que le dé el dinero para pagar las cuentas y él le da un dinero el cual no es mucho entonces ella empieza a decirle por qué tan poco dinero no sé qué de qué está trabajando muéstrame el recibo entonces o sea el recibo de cobro él le termina mostrando el recibo y ella ve que en realidad la pareja trabaja de asistente y que no gana mucho dinero y empiezan a discutir ahí y literal la tipa literal discute y como él le mintió igual a ver es como que si ven que no alcanzan el trabajo del solo igual a ver yo quiero decir algo ese dinero que él da ahí no sé si es el que le prestó la madre o si es un recibo falso lo que tiene la verdad no sé pero en fin la cosa acá es que por ese simple motivo la tipa decide darle su primer golpe lo cual ya arrancamos mal porque una pareja que le levanta la mano a al hombre a mí sinceramente me parece asqueroso ni el hombre le tiene que levantar la mano a una mujer y una mujer a un hombre bien entonces bueno ya fue el primer golpe después más adelante el hijo otra vez habla con la madre y creo que otra vez le vuelve a pedir dinero y el padre está escuchando todo y creo que no le va a permitir a la madre que estabele de dinero porque siempre quien lo saca de apuros la madre y es como cagar yo no es por nada yo gano bien acá con mis vídeos de youtube y no voy a decir que no he necesitado de mi madre si he necesitado pero una cosa es pedir apoyo una vez que puedes quedar apretado yo capaz le pido algún apoyo a mi madre cada tres cuatro meses depende si realmente lo necesito porque es como que a ver a veces yo estoy apretado y no es que voy a ir así a pedir a mi madre trato de buscar solución por mí misma si ya no me queda otra bueno pero una cosa es diferente a este chabón que siempre le está diciendo a la madre que lo saque de apuros tiene que saber salir de sus problemas también y crecer en la vida entonces bueno al parecer él está hablando con la madre por teléfono y el padre no le permite a la madre que le dé dinero y en una de esas la pareja de este chabón entra a la casa y dice ahí con quién estás hablando no sé qué reacciona como psicópata leer y le saca el teléfono al pobre chabón de las manos literal y cuando le saca el teléfono ella dice con quién estoy hablando no sé qué y ahí se dio cuenta que el chabón está hablando con su madre y es como que a ver vas a estar celosa ahora de la propia madre entonces bueno quedaron en que la madre si le iba a dar dinero aunque la pareja no se lo permitió la madre le iba a dar dinero al hijo así que la madre el hijo puedes venir al nuevo departamento donde estoy alquilando y aquí me das el dinero y me lo prestas y yo cuando pueda te lo pago entonces qué pasa después en la tarde está este tipo cocinando encima dice que la tipa esta se va a encargar de la cosa de la casa nada para nada sino imagínate no sirve para trabajar no quiere salir adelante la chabona ni siquiera cocina pasa echada con la computadora no cocina no hace nada que se puede esperar ahora este chabón también agarrarte una mujer inservible que no tiene aspiraciones porque él no tiene o sea él es medio inservible pero al fin y al cabo quiere salir adelante no como esta chabona entienden entonces es como que estar con esa tipa y se ve que viene está ahí tirada con la computadora el otro cocinando la tipa quejándose de todo no sirve para nada golpean la puerta y era la madre se ve que había quedado con el hijo en darle dinero entonces ella contenta la conoce pero en realidad no sabe lo que realmente es la chabona porque la chabona es una agresiva maltratadora manipuladora y es de lo peor entonces bueno se ve que la madre ahí le da otro dinero más bien y él usa ese dinero para salir adelante al otro día esta chabona a ver no sé qué era lo que pasaba déjenme ver al otro día está el equipo este con la chabona y ella ve que la pareja en su teléfono le puso a alguien te quiero mi amor o algo así entonces cuando ella ve ese mensaje le dice a quién estás escribiendo este mensaje no sé qué y literal agarra al tipo lo tira al piso lo golpea y lo muele a golpes y lo termina dejando ya saben cómo bien el tipo da a el tipo está gritando por todo lo que está haciendo esta mujer obviamente no se defiende porque es hombre y no le levanta la mano a las mujeres no saben realmente cómo lo dejó mira no se lo puedo describir acá por tema de política el tema es que claro como el tipo gritaba los vecinos escucharon llaman a la policía la policía va a la casa y le dice hay denuncias graves por parte de vecinos que se están escuchando gritos no y la tipa atiende a la policía y el policía logra ver para dentro de la casa que está la pareja en sangre y bueno al parecer esta tipa que lo gol y ya saben cuántas cosas que le hizo que no voy a volver a repetir por más que esto sea guionizado la policía no tiene otra que pasar a la casa y llevarlo al hospital le pregunta la policía a ver cómo se hizo eso el chabón y él dice que se cayó de la escalera pero no se escuchó no se cayó la escalera fue la tipa que le hace todo esto lo llevan al hospital y la tipa dice más te vale que te quedes callados porque si no ahí sí vas a ver imagínate tanto así que le tiene miedo el chabón a la tipa lo lleva a la policía al hospital y lo curan y al parecer la policía llama a la madre del tipo por más que sea mayor de edad y la policía le dice a la madre creemos que tu hijo está sufriendo violencia doméstica y creemos que su pareja lo está gol pero no quiere denunciar porque es claro vieron que está eso de que hay si sos hombre y denuncias hay se te ríen de tipo que te golpeó una mujer pero el policía no está burlándose ni nada al contrario lo quiere ayudar entonces como que hablan con la madre para que lo convenza y él sigue mintiéndose a sí mismo y sigue mintiendo dice a la policía que no que se cayó cuando es como que dale no te caíste y la madre ya y queda como que intranquila cuando se entera todo esto bien pero bueno él no quiere denunciar a la tipa bien le dice a la madre que deje de molestar lo que está bien pero en realidad no está bien o sea bueno y termina esa parte ahora voy a contar la parte 4 que lo que va a pasar parte 4 y 5 final y ya después uno todas las partes si quieren bien